Hola gente como están? Hoy voy con un video rápido tutorial y vamos a aprender juntos cómo se hace un fondue de calabaza Vení, parecito a él, parecito, venga, coma un poquito de queso, hitito, salud también, pero para, no, para Para que le toque al otro un poquito, angurriento, toma Para, dejalo comer al otro también, está, bueno, no tengo nada, no me muerda la mano, Gil Bueno, voy a proceder con la parte que me parece de las más difíciles, porque en realidad nunca he cortado el coso Decía sacar una tapita lo más chica que se pueda, para poder raspar todo de adentro, para rellenarlo Y que después nos empiece a chorrear el queso para afuera, pero vamos a ver cómo, cómo sale Pudimos Ahí eso se raspa ahora todo, lo raspamos con una picarita El hornito lo vamos a ir prendiendo ahora, porque como es un hornito acá, demora, donde tengo el fuego, demora un poquito en calentar Entonces más vale prenderlo medio tempranón y así se va, así se va calentando Hoy lo probé y andaba, vamos a ver ahora Dale che, como que le cuesta llevar un poquito el gas Yo la verdad prefiero, ah, me partió la oreja, la verdad que yo por ejemplo prefiero un horno eléctrico Ay, me mata el ruido ese Prefiero un hornito eléctrico toda la vida, porque me parece que el calor es distinto, no sé, me gusta para cocinar, me gustan mucho más las carnes por ejemplo En el horno eléctrico quedan mucho mejor Bueno una vez que ya tenemos la, que sacamos la tapita, ahora con una cucharita lo que hacemos es rasparle todo bien el interior, sacarle toda la semilla que tiene, la pulpa vamos a decir, no la pulpa no, en realidad es como una cosa, no sé cómo explicarlo, parece como una tela araña pero de zapallo Y con la semillita, le sacamos todo bien ahí, la semillita, coso, es un poco asqueroso la verdad, pero bien, higiene de zapallo, pero está espectacular esto para rellenar porque está bien parejito adentro Y listo, ahí quedó buenazo, y ahí ahora empezamos a rellenar, pero antes que esto vamos a agarrar la panceta y la vamos a saltear Cuando esté un poquitito dorada la panceta, le voy a poner la cebolla y el morrón, como para ablandarlo nomás Da todo a recalcar que compré una barbaridad de relleno para lo que es la calabacita, lo que es el zapallito Tendría que haber comprado mucho menos y hubiera estado bien igual Esta que está acá es la fuente que vamos a usar, y ahora lo próximo que voy a hacer va a ser ponerle papel de aluminio Porque ya voy a poner el zapallo acá para empezar a rellenarlo, y el papel de aluminio va a ser para envolverlo a lo último Antes de ponerlo adentro del horno Bueno, vamos a arrancar a llenar el zapallo, vamos a arrancar con un poquito de queso ¿Este cuál era? Este es el sanguchero, un poquito de queso sanguchero abajo Muy bien Un poquito de queso muzarella, que te vamos a guardar un montón para lo último Un poquito de queso muzarella también Un poquito de queso parmesano, el queso, el típico queso rallado Que le da un gustito como más saladito Buenazo, ahora le vamos a poner la cebollita de verdeo Un poco por lo menos lo que entre, porque ya vemos que no vamos a poder poner todo de todo lo que hay No vamos a poder poner todo Un poquito de aceite de oliva Bien, esto ya más o menos está, era para pegarle una salteadita Después se va a terminar de cocinar ahí adentro con el resto del coso Y ya lo vamos a poner ahí adentro Buenazo, muy bien, ahora ya terminamos de ponerle la panceta y la cebolla salteadita Al final entró todo, pensé que no iba a entrar, pero está Digo, lo sello un poquito más con queso ahora Después le ponemos la tapita y está pronto para ir al horno El horno ya hace rato que está calentando Este no tiene para controlarle la temperatura Yo calculo que deben de ser unos 250 grados más o menos Y lo voy a dejar una hora y cuarto o una hora y media Y ahí recién lo voy a bichar, a ver qué hace Bueno, ya quedó pronto Le terminé de poner queso abundante Lo tapé, lo apreté y lo apreté y lo apreté Para que entrara abundante queso y entró un montón Y ahora le pasamos a ponerle la tapita Que entonces supone que tiene un... Ahí está, espectacular Ahora pasamos a taparlo Lo tapamos primero de este lado Lo tapamos del otro lado Y ahora le tiro unas imágenes para que se vea cómo quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!